El diputado tiene una dieta, un sueldo, que podría ser correcto, de 60 a 70 mil pesos, pero recibe además ayudas por traslados, apoyos de sus casas de gestión, número de asesores que tiene, etc. Entonces viene recibiendo una cantidad enorme de recursos, tan solo en el Congreso del Estado, hemos estado señalando que es de los más caros de todo el país, porque tiene un presupuesto anual de 440 millones de pesos. Que si lo divides esos 40 millones, 440 entre los 25 diputados, te da un costo de casi 17 millones de pesos al año por diputado.